Aquí, aquí ya, aquí es donde está tu rancho, aquí es mi rancho. A ver tía, pero, ¿va a salir la basura? ¿Qué vale hacer? No le hagas, buscas que no salga allá, que tú haces así, de allá para acá mejor. ¿De dónde sí hay basura linda? Ajá. No. ¿Tienes que para grabar cuando no metes la leña en nada? Ah, sí. Pero no, creo que está hasta adentro porque no hay ningún... ¿Listo? Aquí hoy, grabando. Buenos días, amigos suscriptores. Hoy les presento una cocina borradora llamada Lorena. Aquí le meto los leños y se los prendo. Esta es mi comal, donde hago las tortillas. Y por aquí, por este lado pasa lo caliente de estos comalitos para cocer mi comida. Miren, estoy cociendo una toronja para hacer una rica comida. Esta es otra. Y aquí en este cesto, en esta servilleta tan bonita, pongo mis tortillas. Por aquí sale todo el humo, para que no me haga mal el humo a mis pulmones. Esta cocina es muy bonita. Esta la tengo en mi rancho, donde tengo mi caballo, mi perro, todos mis animales y mi fauna. Espero les guste ver este video. Aquí en este, pongo a cocer la comida, pero ahorita no la he puesto. Miren, aquí está la ceniza. Aquí cozo mis tamales. Cuando vengo aquí al rancho, paso mi carne. Y hago mi rica salsa. Bueno, espero les guste esta explicación, para que hagan una cocina ahorradora. O una estufa ahorradora llamada Lorena. Esta se hace con barro. Yo creo que había terminado el día. No importa. Thank you. Hasta luego, amigos.